¿A dónde van las mascotas, nuestros animales que apreciamos cuando mueren? ¿Es cierto que todos los perros van al cielo? Algunas producciones cinematográficas se han empeñado en enviar un mensaje de excesiva ternura y compasión con respecto a los animales domesticados que tenemos por mascotas, a los cuales debemos bien cuidar y preservar, nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12. Pero de ahí entender y enseñar que son seres como los humanos creados con un alma eterna es una declaración que no puede ser sustentada por las Escrituras. La Biblia enseña que Dios creó toda la fauna entre el día quinto y el día sexto, pero que dio al hombre el privilegio y la responsabilidad antes del pecado de señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay entonces una clara diferencia entre el hombre y la bestia. Si vemos el relato de Génesis, no solo vemos a Dios creando a Adán a su imagen y semejanza, sino que luego lo vemos impartiéndole un soplo de vida, un hálito de vida que fue exclusivo, que no proveyó sobre las bestias. Es evidente entonces que los animales carecen de un elemento esencial que lo diferencia del hombre. Y ese elemento es el alma. Los animales tienen espíritu de vida, pero no tienen alma. A un animal lo le vamos a predicar el Evangelio porque no lo necesita. Aunque esté bajo condenación, como toda la creación lo está, no tiene un alma impactada por el pecado. Solo es un ser vivo impactado por el pecado del hombre, pero no es responsable del pecado porque no tiene alma. Dicho esto, podemos entonces concluir que los animales no van a la presencia de Dios en el día del juicio. No serán juzgados por sus pecados. Hoy no es necesario que su alma sea redimida del pecado. Entonces, ¿a dónde van los animales cuando mueren? Ciertamente, los animales no son solo carne. Poseen un espíritu de vida y por eso es que son seres vivos. Pero en la Biblia vemos que Dios es el padre de los espíritus. En Hebreos capítulo 12, verso 9, nos lo deja claramente establecido. Y que en él hay abundancia de espíritus, como dice Malaquías capítulo 2, versos 21 y 22. De manera que no podemos encontrarnos extraña la idea de que él es el dueño de los espíritus. Por tanto, también es razonable entender lo que encontramos en Ecclesiastes capítulo 12, cuando nos dice que al morir el cuerpo vuelva al polvo, como era, y que el espíritu del ser vivo que fallece vuelva a quien primero lo dio, Dios mismo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. En conclusión, pienso que el espíritu de todo ser viviente, no solo las mascotas, sino del hombre también, vuelve a Dios quien es el padre de los espíritus. Aquella parte de nosotros que tendrá que enfrentar una conclusión eterna, en condenación o en gloria y gozo eterno delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es el alma, es nuestra porción racional que recibimos al momento de nosotros ser creados. Fuimos provistos de un alma cuando Dios, en su soberanía y en su diseño, sopló ese hálito sobre nosotros, lo cual no sopló sobre ninguno de los animales que también creó ese día. De manera que creemos que el espíritu de los animales vuelve a Dios quien lo dio. Hasta aquí, hasta aquí, qué buena pregunta, buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.